En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo propiedad y con inversiones financieras presenta Un breve informativo por Forex Hispana Hola que tal, yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento El gobernador del Banco de Japón, el señor Kuroda, no ve a yen japonesa normalmente bajo y sigue pensando que la inflación de los consumidores es probable que toque el 2% para el año fiscal 2016 El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, el señor George Asmussen, dice que él sería muy cauto acerca de la idea de poner una tasa negativa en los depósitos en el Banco Central Europeo pero que no lo puede descartar del todo El miembro de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jeffrey Lacker, dice que en algún momento entre diciembre y marzo podría ser apropiado empezar a reducir las compras de bonos de 85 mil millones de dólares que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos y que la decisión dependerá de la información que se vaya generando La recuperación económica de Alemania perdió impulso en el tercer trimestre según los datos oficiales publicados este viernes aunque las encuestas empresariales mostraran señales de mejora en la actividad hacia finales del año y un mayor crecimiento para el 2014 La Oficina de Estadísticas de Alemania dijo este viernes que el Producto Interno Bruto para Alemania creció el 0.3% en el tercer trimestre respecto al anterior confirmando el dato adelantado Esto se traduce en un crecimiento anual del 1.3% La canciller alemana Angela Merkel defendió vehementemente el superávit creado por las exportaciones dijo que sería absurdo para las empresas estrangular su producción esto no puede ser el significado de una Europa exitosa El gobierno de Grecia envió su presupuesto del 2014 al Parlamento este jueves a pesar de no haber llegado a un acuerdo aún con los inspectores internacionales de la Troika La Comisión Europea anunció este jueves que el gobierno de Portugal tendría que incrementar los recortes de gasto público para poder cumplir con los objetivos de déficit a pesar de que sigue en la senda correcta de su programa de rescate de 78 mil millones de euros El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos aprobó este jueves la nominación de Janet Yellen para presidir la Reserva Federal con lo que ahora solo falta que el Pleno de la Cámara Alta lo vote cosa que tendrá lugar después de las vacaciones de dos semanas del Día de Gracias El yen japonés toca mínimo de cuatro semanas con respecto al dólar pero sobre todo mínimo histórico de 23 años con respecto al franco suizo El franco supera los 110 yenes por primera vez desde septiembre de 1990 Estas son las noticias más importantes hasta el momento Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo propiedad y con inversiones financieras Presento Un video informativo Por Forexhispana www.forexhispana.com www.forexhispana.com